Dime un distri tetra de eso. Disulfato. Disulfato. Pues el disulfato es como el sulfato, solo que supone que hay 2 red de azufre, ¿vale? El azufre tiene valencia 6. Entonces si tu pones 2 azufres, va a tener 2 tecargas positivas. ¿Cuántos signos tengo que poner para superar esas 2 tecargas positivas? Si es. Por eso tienes que tener que pagar, ¿eh? Para hacerlo. No, no, pero bueno, yo la azufre es que me lo sé, porque me lo acabo de tener. En vez de fijar, el azufre tiene 6, ¿eh? O tiene más. Tiene 2, 4 y 6. A ver eso. Si pongo 2, va a tener 12 cargas y 7 así no tienen 14 negativos. Por tanto, la carga neta es 2 menos. Bien. Tiene más otra cosa. Eh... tetra morado. ¿Cómo? Tetra morado. El golo está en el 3, ¿no? Tiene valencia. Tiene 10 için. Es herkesi. Yo, yo. ¿Cuál es uno? ¿Cuál es uno? ¿Cuál es uno? ¿Es la tres? ¿No? Tiene valenciatura. ¿Vale? T3 es cuatro. Entonces, cuatro por tres es doce. Tiene doce cargas positivas. ¿Cuánto haciéndolo te lo compone? Cien. Me sobran dos. ¿Otro? Eh, mi silicio. El silicio está en cuatro. ¿Vale? Sí. ¿Qué te lo pones? Dos por cuatro es ocho. Tendría cargas positivas. Habría que poner cinco así. Me sobraría el doble. ¿Pero qué son cinco? Ah, vale. Ya está así. Y dice que mi cuatro, cuatro por dos, ocho. Para superar ocho cargas positivas, tengo que poner cinco por dos, diez. ¿El orto lo has visto? No, no. No, eso es porque no es la mitad. ¿Qué te lo pones? No, porque no hay cinco por dos. No, no sé. Los cationes. Los cationes son iolas de carga positiva. Los metales son secaciones. Entonces, uno se tiene uno de los dos mayores. Y en la tabla de valencia se ve aquí que la mayoría tienen una valencia o dos valencia. O sea, la valencia positiva es con los cationes. Sí. Y la otra con los mías, ¿eh? Ajá. Pero si es que los aniones también tienen valencia positiva, te vienen unos tres, cinco, siete. Ya te explico eso. Pero primero vamos con los cationes, que son los más fáciles. Hay dos términos que tienen los cationes. Ico y oso. Es pero en los cationes positivos, ¿no? Sí. Chicos y solo tienen uno. Por ejemplo, sería sólido. ¿Vale? Sí. Sí. Potásico. Magnesico. Que tiene valenciano. Calcio. ¿Vale? Aluminio. ¿Y por qué le ponemos dos cationes y por la valencia que tienen? Que si tienen dos valencias, la grande es el Ico y la chica es el Oso. Por ejemplo. Y la chica, por ejemplo, Cúprico y Cúpbroso. Cúprico sería con Valencia, dos. Y Cúpbroso sería con Valencia, uno. Férrico sería con Valencia, tres. Y Ferroso con Valencia. Ahora, los aniones tienen ahí cargas positivas. Algunos tienen dos, otros tienen tres, otros tienen cuatro. ¿O qué no? ¿Y cuál? Algunos tienen dos valencias, otros uno. Ah, sí, sí. Bueno, por lo que tienen dos, va por este orden. Ipo Ico es la más grande. Luego Ico. Luego Oso. Y luego Ipo Oso. ¿Y puedo ser la más? La más pequeña. La más grande a la más pequeña. Entonces, por ejemplo, si tienen uno nada más, ¿O sería el górmono alto sería polo? ¿Vale? Si tienen dos, sería Ico Oso. Por ejemplo, es fósforo. Fosfórico. Tiene cinco. Y fósforo. Tiene tres. ¿Vale? Lo que pone aquí. Si tienen una, Ico. Si tienen dos valencias. Ico la más grande y Oso la más pequeña. Si tienen tres valencias, Ico, Oso y Ipo Oso. Si tienen cuatro valencias, Ico, Ico, Ipo Oso y Ipo Oso. ¿Qué tienen tres valencias como el nitrógeno? Pues sería Nítrico, la más grande. 5. Nitroso, la mediana. 3. Hiponitroso, la más pequeña. 1. Perico, Ico, Ico, Ipo Oso y Ipo Oso. Perico, Ico, Ico, Ipo Oso. Que solo la tiene el cloro, el bromo y el yodo. ¿Vale? ¿El hipo Oso se los estrena? Los cuatro, los cuatro, los cuatro, el que tiene cuatro valencias los es tres. Cloro, bromuido. Fíjate, la tabla. Entonces, periclórico, sería la valencia más grande que es siete. Clórico, sería la valencia la segunda que es tinto. Cloroso, sería la más pequeña que es tres. Y hipocloroso, sería la más pequeña que es tres. ¿Vale? Cloroso, sería la más pequeña que es tres. Cloroso, sería la más pequeña que es tres.